El conocimiento esotérico gnóstico tener la suficiente claridad de lo que es la enseñanza gnóstica si es que en realidad queremos dedicarnos a buscar la posibilidad de la iluminación interior. La enseñanza esotérica gnóstica es un conocimiento que resulta en el fondo muy difícil de comprender es la mayor de la ciencia es la ciencia madre de toda la ciencia. A partir de esa primera gran afirmación ustedes, todos los aquí presentes y todo estudiante del mundo gnóstico debe de comprender pues que existe una terrible dificultad para tener acceso a lo que es la enseñanza gnóstica el conocimiento esotérico. Con esa ciencia, con la ciencia gnóstica se creó el universo. Con la ciencia gnóstica han surgido los dioses los cosmocratores que resplandecen en el espacio sagrado. Con la ciencia esotérica gnóstica se han manifestado las grandes culturas y las grandes civilizaciones. Quiero que comprendan ustedes entonces que no cualquiera puede entender fácilmente lo que es esta doctrina, esta enseñanza. Tiene una, dijéramos, realidad tan grande, tan sublime que representa para todos los seres humanos la máxima posibilidad pero tiene un grado de dificultad muy alto muy alto. Por eso esta doctrina normalmente con el tiempo pasa, se olvida y los seres humanos la toman nada más como adorno. Cogen la doctrina esotérica de un Quetzalcóatl o de un Jesús o de un Zoroastro o de un Buda simplemente como un adorno para nuestra pobre existencia. Entonces nosotros los pobres humanos perdemos totalmente el camino que la ciencia esotérica nos debe demostrar. Cogemos solamente la doctrina y la colocamos a nivel de la personalidad y la integramos a nuestro proceso mental, emocional, en fin y al cabo de personalidad. La historia de las distintas religiones así nos lo demuestra. Desgraciadamente muy pocos son los seres que logran legítimamente entender lo que es una doctrina sagrada. Ciertamente alrededor de los misterios gnósticos han hablado grandes maestros, grandes profetas. Vean ustedes que solamente los grandes profetas como un Elías, como un Enosh, han podido mostrar a la humanidad del camino y han podido ellos a su vez realizarse interiormente. En todos los planetas del cosmos infinito, en todos los lugares donde existen criaturas tricentradas, tricerebradas como nosotros, existe la ciencia madre, existe la ciencia exotética. Cuento que esta ciencia ha sido hecha, ha sido elaborada, ha sido diseñada por el gran hacedor de todo lo que existe, por ese Dios desconocido y sin nombre del que habló Saulo de Tarasura, por ese Dios desconocido y sin nombre del que habló también allá en México nuestro señor Nesahuacolio. Ese Dios desconocido y sin nombre a Elohim en los misterios hebreos fue precisamente quien por voluntad de él mismo, por autogeneración del mismo, diseñó tal ciencia, la ciencia esotérica gnóstica. Los fundamentos del esoterismo entonces, compañeros gnósticos, hermanos gnósticos, emanan precisamente del sagrado solo absoluto, de lo más recóndito de la naturaleza, de lo más profundo de nuestro propio ser interior. Allá arriba en el espacio sagrado, allá donde resplandece la ciencia madre, allá mora precisamente el ser de nuestro ser, el padre nuestro que está en los cielos, todo emanó de él. Incuestionablemente tal ciencia entonces, tiene características muy especiales, características muy diferentes a las que nosotros podemos contemplar o estudiar aquí en el mundo. esta ciencia no es de asimilación sencilla, esta ciencia puede transformar al hombre clásico, convencional, al animal intelectual, lo puede transformar en un superhombre. Esta doctrina tiene entonces enigmas tales, misterios tales, que nosotros aún, ni remotamente nos imaginamos. A partir de que el venerable Maestro Samael en esta época moderna ha venido a entregarnos los misterios, que por cierto, como dice la Maestra, él habló solamente del 1% de los misterios, nosotros hemos tomado la posibilidad de crecer esotéricamente. Incuestionablemente, dado ese origen tan importante de la doctrina, dado el mensajero, el Buda Maitreya que nos ha tocado a nosotros conocer, Samael Aumbró, nosotros tenemos la posibilidad de aprender tal doctrina en Perón. Aquellos seres tricebrados, tricerebrados, tricentrados del tipo original en nuestro momento, en nuestra humanidad, no existen. Los seres tricerebrados que han conquistado el vehículo físico, aquellos que gozaban de la inocencia enémica, pues francamente hoy en día no existen sobre la paz de la tierra. Aquellos seres que podían capturar las energías cósmicas en forma natural, en forma simple, en forma espontánea, no existen sobre la paz de la tierra. El hombre no existe sobre la paz de la tierra. Lo que existe es el animal intelectual equivocadamente llamado hombre, como tantas veces el venerable Maestro Samuel nos lo repitió. Cuando en nosotros sucedió el fenómeno de la caída original, cuando aquellas criaturas inocentes, víctimas de la tentación, se precipitaron en la caída original. Cuando aquellos ángeles milinales cometieron el error de mezclarse con las hijas de los hombres, entonces sucedió la caída, la rebelión angélica. Fuimos víctimas de la tentación y entonces nosotros caímos. A partir de ahí, hermanos, nosotros debemos de ir entendiendo que el ser humano, el hombre tricerebrado y tricentrado original, no existe, al menos en este planeta no existe. Aquí lo que existe ya es una especie nueva, diferente, llamada pues animal intelectual. Todos nuestros tres cerebros se encuentran totalmente contaminados por la acción egoica. El proceso de la fornicación trajo consigo la creación de los defectos. Todos los defectos tienen su origen en la fornicación. Mucho más tarde en el tiempo, los defectos, apoderándose de los distintos funcionalismos de la máquina orgánica, comenzaron a crear ellos por sí mismos distintos métodos de vida, formas de existencia, quedando ellos ligados a leyes de tipo inferior. Esas leyes de tipo inferior como la recurrencia, como el karma, leyes mecánicas de la naturaleza, pasaron a controlar aquellas criaturas raras, exóticas, como lo somos nosotros. Esas criaturas raras que sirven de vehículo a los distintos elementos egoicos, perdieron totalmente de vista el origen, se olvidaron de la ciencia madre. Allá en la antigua Lemuria, cuando se precipitó precisamente al abismo, aquella especie sagrada de seres, cuando caímos en la generación animal, entonces perdimos de vista el camino y quedamos ligados a las leyes inferiores. Con el devenir de los tiempos, con la continua encarnación de tales valores negativos, entonces nosotros nos fuimos complicando cada vez más y más y más. A través de la historia distintos grandes avatadas y maestros vinieron a tratar de recordarnos ese estado original. Pero vean ustedes la grave problemática que siempre se ha manifestado y que el venerable maestro Zamael nos recordó y que ahora aquí la estamos nuevamente recordando. Normalmente los grandes maestros no son entendidos, criticados y perseguidos también, encarcelados, envenenados, crucificados. Pero normalmente no le entiende la gente a la ciencia madre y a sus transmisores. ¿Por qué no le entendemos? Porque al estar nosotros desgraciadamente controlados por esa serie de elementos psicológicos, francamente aquel ser original tricentrado, equilibrado, ordenado, de acuerdo a las leyes superiores, no existe. por lo tanto la recepción de las ideas superiores se torna muy difícil en cada uno de nosotros. Si la percepción de las ideas fundamentales de lo que es el esoterismo fuese fácilmente atrapada, fuese fácilmente capturada, entonces hermanos seguramente a través de la historia de los siglos grandes cantidades de hombres solares ya se hubiesen realizado, ya se hubiesen logrado y sin embargo probado está que no ha sido así. Seguimos siendo los mismos bárbaros de siempre, seguimos criticándonos unos a otros, el proceso de destrucción mutua de la guerra continúa, seguimos nosotros desgraciadamente a pesar de las doctrinas sagradas, continuamos nosotros siendo los mismos bárbaros de siempre. vean ustedes a través del tiempo como los preceptos sagrados se convierten en argumentos para la guerra, los preceptos sagrados se convierten en argumentos para la codicia, para la ambición, para la acumulación de riquezas, vean ustedes como el argumento esotérico, el argumento legado por los grandes maestros, es decir, la doctrina, se convierte en herramienta, se convierte en día fácil para la manifestación del fariseísmo, del fanatismo, de la mitomanía, etc. Esto nos habla de una manera contundente de que el ser humano así como está, así como estamos, no podemos capturar las muy profundas, las muy elevadas ideas emanadas del sagrado amor absoluto. El maestro Samael, por ejemplo, ahora en estos tiempos, lo decía, yo no soy nada más que un emisario, un mensajero de lo alto, de lo divinal, las ideas que él vierte ante nosotros en sus obras, en sus conferencias maravillosas, son ideas divinales. Hay que entender con plena claridad que nosotros al no poseer el equilibrio interno, desde luego que no podemos entender estas ideas del tipo superior, sino que estas ideas del tipo superior se pierden en el caos que nosotros hemos generado en nuestra máquina orgánica, en nuestra psiquis, en nuestro interior.